El año es 1899, luego de que un robo a un ferry se le da mal, a ti y a tu bando no le quedan más opciones que salir corriendo y pasar una larga temporada escondidos en las montañas nevadas. El tiempo pasa y la comida escasea, los enfermos aumentan y las opciones comienzan a disminuir. Deciden buscar comida y provisiones en la cercanía. Por fortuna encuentran una casa a la lejanía. Dodge, el líder de la banda, Michael recién llegado y tú, Arthur Morgan, deciden investigarla. Al llegar, Dodge les pide que se escondan para no alterar a los residentes de dicho hogar. Todo parece ir bien, hasta que Micah te indica que hay un cadáver escondido en la carretilla. Esta no es gente inocente, estos son bandidos por lo que no te queda otra opción más que. Y es así como Red Dead Redemption 2 te da la bienvenida a su mundo. Los que me conocen o siguen el canal desde hace tiempo sabrán como yo soy un maniático por la ambientación en cualquier tipo de obras. Y para darte un ejemplo, cuando vi Made in Abyss, me impresionó lo que lograron por medio de su ambientación, por lo que terminé haciendo este vídeo de acá. Ok, ya está aquí normal, ¿no? Pero no, gracias a este vídeo fue que me decidí que el tema para mí de si fuese ese mismo, la ambientación. Así que con esto se da una idea de lo enfermo que soy con este temita. Pero vamos a ver, si bien cuando digo la palabra ambientación puede que te venga la cabeza hacia el escenario, el mundo o demás donde ocurre una historia, no es que estás en lo correcto, porque eso es. Pero va un poco más allá de un lugar bonito que impresione. La ambientación es algo que te ayuda a contar tu historia, explicar cómo se sienten sus personajes o quiénes son. Habiendo dicho esto, ¿qué es una buena ambientación? El mes pasado Axel X subió un vídeo sobre Logan y explica cómo la primera escena de esta película nos hacen entender todo lo que debemos saber sobre el personaje sin realmente decirnos nada verbalmente. En las primeras escenas, el director hace lo que puede para ponernos del lado del protagonista. Un hombre de traje durmiendo en el asiento trasero de su auto es despertado por unos ladrones que le querían sacar una rueda. Con eso ya entendemos que es una persona con un trabajo mal pagado, que no solo no le da las horas de sueño necesarias, sino que lo manda a lugares horribles. Pero Logan está acostumbrado a jugar este juego. ¿Qué hace después de matar a tres personas? Se cambia y sigue trabajando. Tiene otro traje guardado en el baúl y con eso ya aprendemos que no es la primera vez que lo hace y probablemente tampoco sea la última. Por eso es que digo que la ambientación importa, porque te ayuda a contar tanto sin tener que usar ni una sola palabra. Y es en esto que creo que Robstar hizo un trabajo perfecto con Red Dead Redemption 2 y su mundo que sí se siente vivo. ¿Cómo odio decir esto? Esto de el mundo se siente vivo es la típica frase que hice en el review sobre juegos del mundo abierto. Así como cuando decía que cualquier juego difícil era el Dark Souls de X género. Pero ajá, ¿qué hace que un mundo se sienta vivo? ¿Son los gráficos potentes? ¿Es que ocurran eventos al azar mientras caminas? ¿Es que hayan cambios climáticos y ciclos de día y de noche? Si bien puede que para algunos esto baste sobre para que un mundo ficticio videojueguil se sienta vivo, la verdad es que yo tengo un concepto un poco diferente. Para mí una buena ambientación es aquella que el lore replicara un pequeño gran aspecto de nuestro mundo real. Y es que no somos el centro del universo y que el mundo no necesita de nuestra existencia para seguir rodando. Joder, qué depresivo y ni lista sonó todo eso, pero ya lo puedo explicar mejor. A lo que me refiero con esto es que si tú hoy decides quedarte en casa y no ir a comprarles elote al elotero, él seguirá vendiendo elotes indiferentemente de que vayas o no. En cambio, si esto fuese un videojuego, lo más probable es que el elotero esté ahí 24-7, esperándote específicamente a ti ahí para que aparezcas y te vende un elote y te cuente un chiste ya que estamos. Porque si vamos al caso, eso es parte de su programación. Siento que la mayoría del mundo de los videojuegos están hechos de esta forma, donde esperan al jugador para que dicho mundo viva o curra. Un ejemplo contrario a todo esto de lo que sería el mundo de Dark Souls y lo bien hecho que está su ambientación. Lo dije en mi video que hice sobre Maiden Avis. En Dark Souls, los mundos y sus ambientes están hechos de una manera que puedes entender la historia que ha pasado por allí solo con verlos y explorarlos. Hasta entiendes el porqué de los enemigos de cada zona y te puedes imaginar perfectamente esa zona existiendo sin tu presencia. Es decir, eres un engranaje más de todo un largo y extenso conjunto. Vamos como por mitad de video y apenas que me estoy dando cuenta que recién aquí estoy comenzando a hablar del juego. Pero coño, es que entiéndeme, me gusta mucho este tema. Cuando jugamos a Red Dead Redemption 2 nos adentramos en la pierde Arthur Morgan y la banda de Dutch. Una banda de forajidos que está en peligro de extinción ya que toda esta era de vaqueros y bandidos está prácticamente llegando a su fin gracias a la modernización. Y si bien nos dicen esto prácticamente al inicio del juego, no es sino hasta que llegamos a San Denis que esto se vuelve una dura realidad. Antes de llegar a este lugar nos la pasábamos corriendo en nuestro caballo a través de amplios terrenos que se alargaban hasta donde llegara el ojo. La libertad que sentíamos al manejar durante todo este periodo de juego se va completamente cuando llegamos a San Denis. En San Denis hay edificios por doquier, las calles son estrechas, el ambiente tiene un poco de humo gracias a la industrialización. Sí, San Denis de noche es uno de los lugares más hermosos que hay en el juego, pero de día se siente jodidamente claustrofóbico y esta ambientación refleja la perfección en cómo se siente Arthur y los demás. Una banda de forajidos que se ven huyendo y huyendo de los tiempos modernos. Intentar manejar caballo en San Denis se siente horriblemente incómodo después de venir corriendo por prados gigantes y con plena libertad. Otra cosa es todo el ritmo de la ciudad como tal. ¿Cómo explicarlo? Yo antes de llegar a San Denis decir que habré gastado más de no sé 300 o 400 dólares es decir mucho, pero en San Denis nada más caminando entre gente que me pidía dinero, gente que me robaba o me vendía un puto libro en 50 dólares, gasté 100 dólares los primeros minutos que estuve en la ciudad. La verdad que el cambio de venir por puros pueblos pequeños donde te sientes como el big boss de ese pueblo y pradera gigante con una gran libertad a esta gran ciudad que se siente extremadamente claustrofóbica y donde sientes que todo el mundo está en contra de ti, de verdad que se cambie su otro nivel. Luego de que rescatas al hijo de John Marshall en una de las misiones más épicas que tiene el juego, inmediatamente después de eso celebran la llegada del joven Jack con una fiesta y pasa esto. Y déjame decirle que sin lugar a dudas este es uno de los momentos más lindos que tiene este juego y donde realmente te sientes dentro de él y de toda esta familia. Pero por más lindo y hermoso que fuese este momento era imposible no tener miedo de lo próximo que venía, de cómo todo se iba a ir a la mierda. Cuando alguien muere en una historia estamos acostumbrados a una muerte lenta con unas últimas palabras y un flashback con musiquita triste y todo lo demás. Pero la vida simplemente no es así y a veces donde más nos afecta la muerte un ser querido no es el momento sino cuando sentimos su ausencia en nuestro día a día y entorno. Y eso lo hizo a la perfección Red Dead Redemption 2. Este juego agarró los personajes y lo hizo parte de su ambientación. O sea, Lenny, Singh, todos ellos los veías en el campamento haciendo sus cosas o de vez en cuando te contaban una que otra cosa y sus muertes son fugaces. Joder, a Lenny ni siquiera lo matan en una puta cinemática. Y a mí me costó regresar estas muertes y no fue sino hasta después de llegar de Warma y volver al nuevo campamento, maldición, ahí fue que todas estas muertes me pegaron de verdad porque claramente ya no era lo mismo. Su ausencia se sentían inmensamente, cada vez menos eran las ganas de estar en el campamento y ya al final del juego si no tenía misiones allí directamente no iba porque me sabía y me sentía mal. Y lo más jodido y lo más espectacular es que no solamente era yo, los demás en el campamento también se sentían igual. Ya no se sentía esa vibra feliz de banda sino más bien la incertidumbre y pesar de si todo este plan de Dodge realmente llegara a algo. Red Dead Redemption no tiene mis 10 y recomendación por todo lo que logra que ya a estas alturas de la vida ustedes deben saber qué es lo que logra. Para mí lo que realmente me sorprendió es cómo agarra un entorno y le da un peso argumental ya sea con sitios como San Denise para hacerte entender cómo se siente Dodge y su banda con todo esto la modernización o con eventos aleatorios bien hechos que te hacen sentir más conectados con el ambiente que te rodea. Creo sin lugar a dudas que Red Dead Redemption 2 es en la ambientación a los videojuegos lo que es el señor de los anillos en ambientación al mundo del cine. Y eso fue todo chicos y chicas espero que el vídeo te haya gustado. Lamenté un poquito mi ausencia, estaba viciado con Red Dead Redemption y de encima me enfermé como un estúpido, pasé una semana en cama muriéndome pero ya estoy mejor, tampoco tenía mucha idea de qué hacer y esto igual lo explico en el próximo vídeo que haga así que tranquilos. Si llegaste a jugar Red Dead Redemption 2 cuéntame acá abajo qué te pareció, o sea cuál es tu opinión acerca del juego, también me gustaría leer eso. Te recuerdo que tienes en mi discursito abajito en la descripción, tienes un link válido para 10 personas si no está disponible bueno puedes esperar el próximo vídeo porque solamente para 10 personas pues. También tenés mi Twitter donde podemos hablar mejor y puedes ver los momazos tan épicos que me lanzo como éste, de acá verdad, épico momazo. Y nada, como siempre chicos, les haya gustado, suscríbete para más contenido. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Adiós.